Hola chicos y chicas, suscriptores, suscriptores, suscribiros a mi canal, siempre os agradece, activar la campanita, si youtube os notifica de mis vídeos A ver si empezamos con IbaiX58 Ahora si empiezo, si no tendré que cortar este vídeo, y lo mataré IbaiX58 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 Gracias. 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 Bye. Microfono. Y bye. 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 Gracias. 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 Gracias.